Tema del día, fácil, sencillo, directo y claro. Normalmente hago hoy vídeos sobre cosas que me divierten, me hacen feliz, me gustan, o al menos creo que son en positivo, gente de la que soy fan, etc. Hoy no, tema del día, los putos trolls de los cojones. Trolls, haters, los que te critican, los que te insultan, etc. Y ojo que estamos aquí metiendo en un mismo pack cosas muy distintas, pero al menos para la primera explicación yo creo que da igual. Espera que hemos llegado aquí. Bien, bueno va, vamos a buscar un sitio guapo para hacer el vídeo. Pues lo que decía, cuatro tipos de cosas muy distintas, pero que para el tema, al menos para la primera cosa que quería contar, creo que da lo mismo. ¿Qué es? Creo que partimos de la premisa que las cosas que hacemos, al menos las que hago yo, son cosas que te gustan, que te hacen feliz, que de alguna manera te hacen crecer y que en definitiva las haces porque quieres. Así que la primera explicación de la cosa es, ¿pa' qué coño te vas a preocupar? ¿De lo que digan? ¿O de lo que comenten? ¿O de lo que tal? Joder, si haces lo que quieres, así que bueno, quien le guste bien, que no tan bien. Otra cosa, ah, filosofía barata de esta del CCC. Sí, es cierto, pero si estás ahí preocupado para gustarle a todos, mal vamos que al final no le gustarás a ninguno. Así que bueno, primera cosa, si haces lo que te gusta, olvídate de lo demás. Segunda cosa, yo no puedo evitar que si las críticas o los comentarios o las rajadas o tal están hechas, no quiero decir con cariño, pero al menos con afán de decir, hostia, esto tal. De hecho a mí me llegan bastantes de, ah, oye tío, se te ha ido la olla haciendo esta carrera, no tendrías que haberlo hecho. Oye, vigila tío, léete el reglamento, que tal. Oye, vigila que igual estás dando un ejemplo y todo el mundo se pensará que ahora en dos días puede hacer una ultraman. A todas estas intento contestar porque muchas de ellas creo que, no sé si echas con resentimiento o no, yo al menos quiero pensar que no. Cuando hay algún comentario de estos, es un tío que se ha detenido ahí a escribir y a comentarte cómo ve la cosa y a darte ahí su consejo o su punto de vista. A estas, pues mira, intento contestar y no solo eso, sino aprender y muchas veces pienso, joder, pues si el tío tiene razón. Con lo cual, creo que esto está completamente fuera del pack. Otra cosa que creo que está fuera del pack, las que están hechas con gracia. Con más o menos gracia o con más o menos mala leche o con más o menos ironía. No puedo evitar ser fan de estas. Joden, claro que joden, porque dice, hijo de puta, este además es listo. Pero bueno, pues no puedo evitar muchas veces incluso contestar o decir, que hijo de puta, ya me has dado con la mano abierta. Otra que va fuera del pack. Luego, lo que directamente es un insulto o una cosa gratuita. El otro día, por ejemplo, uno que pone, dislike por catalán. Pues vale. ¿Estás más contento? Pues joder, tío. Bueno, actually, si tu fill, ¿no? Que decimos en catalán. Entonces, venga. Otro que también ya ha hablado fuera del pack. No sé a lo que os dedicáis o qué hacéis o qué cosas os ocupan el día a día. Pero como os decía antes, si vuestro trabajo, vuestra cosa que hacéis, tiene algo que ver con lo público, pues evidentemente habrá quien le guste y quien no le guste. Es una cosa que me ha pasado durante años desde Visto lo Visto, desde Ticatats, desde que hacía programas en la radio. Y que, bueno, con el deporte también pasa. Dicho lo cual, muy importante. Hostia, el otro día en una entrevista me preguntaba, ¿y te gusta cuando ahí recibes un zasca con la mano abierta o tal? Hombre, a ver, no, no, ¿para qué os voy a engañar? Ahora os estaría pegando la trola. Os dijeron, ¡ay, qué guay! Los que están hechos ahí con criterio, dices, joder, bien, este tío se ha molestado. Los que son insultos gratuitos, a veces hasta te hacen gracia. Los que están hechos con mala mente, hay con mala leche, evidentemente también. Mala leche decía la picardía esa, ¿eh? Pero, eso sí, por cada persona que te da las gracias por lo que has hecho, o que te dice cómo me ha gustado este vídeo, o le da like al vídeo, o dice cómo me ha motivado esto para salir a correr, etcétera, hostia, por cada uno de estos compensaría 50 de los demás. Evidentemente, si esto no es así y resulta que te preocupa más, el, oh, este tío me ha dicho tal, o este tío me ha dicho cual, que esto no quiere decir que no escueza, ¿eh? Que escuece muchas veces. Hay gente que sabe pasar completamente de puntillas por todo esto, y la admiro mucho, y o no es el caso. Como os decía antes, siempre hay alguna cosa ahí que dices, ¡qué hijo de puta! A ver qué le habré hecho este. Pero bueno, con el tiempo aprendes a decir, amigo y querido troll, ¿sabes qué te digo? Que te folle. Con todo el cariño, ¿eh? Vete a casa, vete a ver una peli, léete un libro si sabes leer, o lo que sea, porque al final creo que esto te hará más feliz. Yo hago lo que a mí me hace feliz, lo que me divierte, lo que me distrae, lo que me hace sufrir también a veces, que es hacer deporte, que es hacer visto lo visto, que es hacer etiquetar. Dicho lo cual, vosotros con los trolls, con los haters, con todo eso, haced lo que queráis. Yo voy a la mía, voy por mi camino, y a divertirme, porque como os decía antes, mientras siga haciendo lo que yo he decidido, a quien le guste bien, y a quien no, pues, también. ¡Venga!